Quizás estoy hecho para algo más grande que amar Cuando te miraba nunca pensaba en renunciar Pero me di cuenta que no sos el premio que yo busco Así que en este tiempo desaparezco y me reduzco Ya a nadie le importa si me voy o si me muero Ya sobrepensé las cosas como un prisionero Lo único que me gusta contar es el dinero Aunque no me siento entero voy duro como el acero Siento que mirar en menos si alguien es distinto Él no quiere ser parte de mi barrio trito Apenas pueda tomo un vuelo y me voy de aquí Intenté encajar pero ellos no cajan con mi quima Mada vaca soy así Me encierro mi cabeza y no salgo de ahí Caminando por la street con el pecho roto Pero siempre chico Somos insignificantes así que vamos a existir Vamos a existir ma Vamos a morir ma No miro atrás hay que seguir Estoy destinado a sufrir Vamos a existir ma Vamos a morir ma No miro atrás hay que seguir Estoy destinado a sufrir Usted de rato buscando queso Yo soy un desgraciado Nada me sonríe pero ella ríe con mis disparos No me regalo No tengo nada pa' decirte Vos sos del lado, vas cortado ¿Qué hiciste? Perdiste tiempo y nunca volviste A seguir tus sueños por un sueldo que nunca quisiste Hermanos, ahora ya perdiste Enloqueciste Ya perdiste y yo gané Porque sufrí y me equivoqué Trabajando con estrés Ahora chico mi bebé Ya perdiste y yo gané Porque sufrí y me equivoqué Trabajando con estrés Ahora chico mi bebé Mi billetera está tan llena que casi explota Pero mi corazón se está cayendo por la borda Cuando me siento así me pongo el botón de oh Creo que soy infeliz o que estoy loco por vos ma Ni una de las dos Quiero contarle mis problemas y uno de mis bros O simplemente relajarme y chao en el sillón Pero no puedo y no quiero Vivir siendo menos con un freno No me siento entero ¿Y qué puedo hacer por mi miedo? Desespero, te secas las lágrimas y volvés al juego Pero no puedo y no quiero Vivir siendo menos con un freno No me siento entero ¿Y qué puedo hacer por mi miedo? Desespero, me crecieron alas y salí del agujero No te preocupé por mi miedo? No te preocupé por mi miedo